Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación, o si nos están viendo de forma sincrónica, buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar nuestra unidad 2, parte 2, la cual se va a centrar en algunos autores de la modernidad, y ya se va a dedicar completamente a la filosofía del siglo XX, que es como la parte más nutridita que vamos a estar trabajando el día de hoy. Les comentaba a sus compañeros antes de que empezáramos la grabación, que cuando les compartí el plan de trabajo de la unidad, también les compartí algunos videos que desarrollé en otro grupo que tuve. ¿Esto con qué objetivo? Son muchos temas, y la unidad es muy corta para poder llevar a cabo dos sesiones, entonces, o sea, si hacemos la próxima sesión la próxima semana, ya va a chocar con el cierre de la unidad. Entonces, para evitar eso, les compartí unos videos con algunos elementos que podemos revisar. La clase pasada, la sesión pasada, estuvimos viendo a la filosofía medieval, terminamos de ver la filosofía medieval, y luego entramos a la filosofía del renacimiento, y filosofía del renacimiento y de la modernidad. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas de guía, nada más para ir viendo cómo vamos con el tema, y luego vamos avanzando. En la filosofía medieval, el centro del conocimiento era Dios, es decir, para decir que algo era correcto o era válido, teníamos que acercarnos a la palabra divina, a la Biblia, a los santos y demás. Cuando llegamos al renacimiento, cuando llegamos al periodo renacentista, ¿en qué se centra el conocimiento? ¿Dónde recae el conocimiento o el poder de aprender cosas? Entonces, si antes era en Dios, ¿ahora en quién va a recaer? Piénsenlo, piénsenlo, ya sea que lo escriban o nos lo quieran decir. ¿Puedo hablar sobre el hombre? Muy bien, sí, sobre el hombre, a ver, me voy a acercar un poquito, para, perdón, si me ven un poquito más de cerca, para que se escuche un poquito mejor, y voy a hablar un poquito más fuerte. Ok, sí, efectivamente, en la modernidad, en la modernidad y en la ilustración, ahora el conocimiento se va a centrar en el hombre, y por hombre nos referimos obviamente a las personas, no solamente al varón, sino a hombres y mujeres. Entonces, en la edad media se buscaba el conocimiento por medio de la fe, en la ilustración y la época moderna, se va a buscar en las personas, y en el uso del conocimiento, ese es como el cambio más radical que vamos a tener. De hecho, en los autores que vimos la semana pasada, que fueron algunos poquitos, en concreto les voy a decir cuáles, este Bacon, Bacon, Descartes, y también ven en su actividad, este Newton, van a centrar el conocimiento, pero a través de la experiencia humana. Van a decir que todo se puede conocer, pero desde un ámbito humano, tenemos que centrarnos en ese punto. Eso es muy importante por dos cosas. La primera, al quedar el hombre en el centro y la razón humana, la ciencia se va a poder desarrollar, porque ya no hablamos de un conocimiento divino, ya no hablamos de un conocimiento metafísico, sino hablamos de cosas concretas que podemos estudiar. Por otra parte, aparte de tener ese gran, gran elemento, vamos a tener la otra gran ventaja, de que el conocimiento ya no implica la fe, y por tanto la tolerancia religiosa va a empezar a incrementar. Ya no es que un Dios nos vaya a delimitar este, que es lo correcto y lo incorrecto. Por una parte tenemos la fe, si quieres creer está muy bien, y por otra tenemos la religión. Muy bien, ahora, para los, esto es súper importante, déjenme, les voy a compartir pantalla, vamos a hacer un pequeño cuadrito. Perdón que no veamos una presentación como tal, pero me marcó como virus o error o algo así, y no la, no la pude, no la pude recuperar. La había hecho en la tarde, pero por alguna razón me marcó virus. Voy a elaborarles una para que la puedan tener como apoyo, pero ahorita vamos con cuadritos que vamos a ir construyendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Habíamos visto que en la modernidad, que en la época moderna y en la ilustración, el conocimiento se va a centrar ahora en el hombre, o sea, en las personas. Ya no en Dios. Y por tanto, lo que nos interesa investigar es cómo conoce el ser humano, cómo es que el ser humano aprende. Y para esto hay dos opciones. Si ya lograron revisar un poco los videos que les mande, o la propia planeación didáctica, o el propio material de la plataforma, ¿cuáles son estas dos opciones de las cuales se puede obtener el conocimiento? ¿Se acordarán o no se acordarán? Piensen, piensen, ya saben, si quieren lo pueden escribir, o además, mientras voy a buscar dónde están ustedes, por acá. A ver, voy a dejar de compartir para poder ver los mensajes. Ok, todavía no llegan. Piénsenlo. El conocimiento, ¿cómo se puede obtener? Si no es por medio de la fe, si no es por medio de Dios, ¿cómo podemos obtener el conocimiento? En la época ilustrada y en la época moderna. ¿De forma empírica? Muy bien, Javier. Por una parte, tenemos que se puede llevar a cabo de forma empírica. Y a esto lo vamos a llamar los empiristas. Entonces, podemos obtener el conocimiento de forma empírica. Y hablaríamos de un empirismo. Empiría es experiencia, es el mundo de la experiencia. Pero por otra parte, también decimos que se obtiene por medio de la razón. Entonces, las personas van a obtener el conocimiento, ya sea por la experiencia o por medio de la razón. Estas van a ser como las dos grandes corrientes del pensamiento que vamos a estar manejando. Ahorita las vamos a ir delimitando. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, voy a avanzar un poquito. Cuando veíamos a René Descartes, ya ven que veíamos a René Descartes la unidad pasada. ¿En qué él fundamentaba el conocimiento? ¿En la experiencia o en la razón? Piénsenlo. René Descartes, el de cogito ergo sum. En la razón, profesor. Totalmente, Ana. Entonces, esta es la gran diferencia. Los empiristas van a decir que hay que guiarnos por la experiencia. Pero los racionalistas van a decir que nos tenemos que guiar por la razón. Porque los sentidos nos engañan. Podemos imaginar, por ejemplo, una ilusión óptica, un espejismo. Lo que van a decir los racionalistas es, los sentidos nos engañan. Leibniz, que también estaba en la unidad pasada. O esta espinosa. También son racionalistas. Si es el caso, ¿quién creen de ustedes que sea empirista? Que se base por medio de la experiencia. ¿Quién podría ser? Ya sea que sea de la unidad pasada o de esta nueva unidad. Creo que estás hablando, Ana, pero tienes el micrófono apagado. No, no, no. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Empiristas, por ejemplo, tenemos a Newton. Vamos a tener a este... Galileo. Y algunos autores que vamos a trabajar en esta unidad. Como son Hume, como son Locke. Y otros que vamos a ir trabajando. O vamos a ir viendo. Profe, pero ¿no se supone que Newton ya se basaba en un método? Para su teoría. Muchas gracias, muchas gracias, Ana. Totalmente, Newton ya se basaba en un método. Pero este método parte de la filosofía empirista. Es decir, él considera que toda prueba que se puede obtener es por medio de la experiencia. Por más científico que seas, vas a tener una filosofía de fondo. Nada más que quizás no la sabes cómo describir, pero sí, totalmente. Newton es como de los principales fundadores del método científico. Bueno. Ah, ok. Y al igual que Galileo, supongo. Exactamente, sí, 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 totalmente. Y de hecho, sobre este punto... Perdón, profesor. Entonces, ellos decían que si algo eras... O sea, que por ejemplo, ¿no? Si comes... Si cenas tarde y comes mucho, probablemente te puedes enfermar, ¿no? Ajá. O sea, ellos tienen... Ellos se hacen como esa teoría, ¿no? Pero ¿cómo la voy a comprobar? A ver, voy a comer mucho hasta... Bueno, voy a cenar tarde, voy a cenar mucho. Y si me hace daño, es porque tengo la razón, ¿cierto? Efectivamente, ese es el método científico, en pocas palabras. Totalmente, totalmente cierto. Por ahí ven una manita que anda jugando. Perdón. Entonces, este... Les comentaba, es totalmente cierto, pero... Este Newton y este Galileo, a pesar de tener su método, van a decir que la última fuente del conocimiento es la experiencia. Por eso, el experimento para ellos es vital. No... Puedes utilizar la razón, pero si no se comprueba por medio del experimento, no va a tener mucho peso. Miren, lo siguiente que les voy a compartir es un dato. No viene en la plataforma, pero es importante que ustedes lo posean. Los racionalistas, la filosofía racionalista, se va a desempeñar principalmente en Francia. O sea, Leibniz, Spinoza, Descartes, tienen corte francés. Mientras que los empiristas son ingleses normalmente. Ok, son anglosajones. Entonces, es más o menos como la gran división. Después vamos a ver que hay otros que son los idealistas, que no son ni unos de otros, pero... Ellos son alemanes, pero quedan incrustados dentro de los... Dentro de los empiristas. Bueno, déjenme aceptar a sus compañeritos. Si escuchan, hay un juguete. Perdón, va, pero tengo una bebita y entonces anda por acá jugando conmigo. Bueno, entonces, va, voy a continuar. Ella que se quiere mostrar a la cámara, yo sé que la quita, maestro. Que nos diga hola a todos, que nos salude. Sí, sí, es que no lo quiere eso, quiere estas tiritas, miren. Entonces, como están estas tiritas de este lado, quiere tener la mano atravesadita. Pero bueno, vamos a avanzar. Dentro de la unidad, ya como tal, están los siguientes temas, para que ustedes los vayan como revisando. Les comento, muchos de estos ya los vimos dentro de... Muchos de estos se los compartí como videos. Entonces, como se los compartí como videos, los vamos a abordar aquí brevemente. Pero, en el video viene mucho más explicado. A ver, creo que sí quiere saludar. Ven, ven a saludar. No quiere saludar. Entonces, empezamos. El primer autor es Locke. John Locke. ¿Ok? John Locke es empirista. Los que ahorita vamos a ver son empiristas. Lo que va a decir John Locke es que todo conocimiento, todo conocimiento proviene de la experiencia. Para ello, John Locke va a estipular tres tipos de conocimientos diferentes. Se los menciono rápido y les digo que en el video ya viene mucho más explicado para que lo puedan analizar. ¿Ok? Entonces, miren. Ahí va, ahí va. John Locke considera que hay tres tipos de conocimiento. Por una parte tenemos las impresiones sensibles. ¿Aquí se los pongo? Impresiones sensibles. Luego tenemos las ideas simples. Y por último tenemos las ideas complejas. Ideas simples y... A ver, ideas simples y ideas complejas. Vamos a ver qué es cada una de ellas. La impresión sensible, la impresión sensible es la captación directa que tengo del objeto por medio de los sentidos. Lo que puedo ver, lo que puedo observar. Por ejemplo, esta cosa que le estoy poniendo en pantalla, si es que lo alcanzan a ver, déjenme ver si no hay alguien que esté en sala de espera. Pero bueno, esta cosa que tengo aquí en pantalla que les estoy mostrando, ¿de qué color es? ¿Azul? Bien, es azul. Esa es una impresión sensible. Ahora, ¿recuerdan de qué color era el objeto? Si lo recuerdan, era azul. Azul. Exacto, exacto. Pero ya no lo están viendo. Como ya no lo están viendo, ahora hablamos de una idea simple. La impresión sensible es cuando afecta a mis sentidos. La idea simple es cuando ya no afecta a mis sentidos. Cuando ya no la estoy viendo, pero la sigo teniendo presente. Es la diferencia entre impresiones sensibles e ideas simples. ¿Dudas, preguntas con esos términos? No, profesor. Bien. Ahora, las ideas completas. Profesor, disculpe, disculpe. Pero eso no nada más es a la vista. Por ejemplo, también al tacto, ¿no? Cuando, no sé, tocamos una cobija suavecita y después ya no la tocamos, pero la vemos. O bueno, recordamos la textura, ¿no? Supongo. O igual que la comida, la música. ¿Aplicaría como para todo lo que nos rodea? Efectivamente. Todos los sentidos captan ideas. Impresiones simples. Y esas impresiones simples generan ideas simples. Totalmente. Totalmente. Bien, bien, bien. Ahora, estas ideas simples, lo que hace la mente es unirlas y genera ideas complejas. Aquí le estoy poniendo una especie de fruta. Perdón que no la dibujé bonito. Pero aquí tenemos una especie de fruta que nos va a servir para esto. Cuando una persona, cuando ustedes o yo vemos este objeto, lo que hacemos va a ser por medio de la vista, tener la impresión del color, por medio del tacto, como nos dice Ana, Ana Patricia, tener la textura, por medio del olfato, tener el olor. Inclusive, si la mordemos por medio del oído, tener el sonido, y todo eso nos va a generar la idea compleja de fruta, o de manzana, o de fresa. Entonces, esto de aquí, las ideas complejas, son el resultado de unir las ideas simples. Las ideas simples las captamos por medio de los sentidos, y ya en la mente, ya con la imaginación y la razón, generamos las ideas complejas. Entonces, todo lo que pueden ver ustedes, o todo lo que pueden pensar, en la última instancia, ¿de dónde procede? Piensen, ¿todo conocimiento de dónde vendría? Perdón, ¿cuál sería, cuál es la pregunta, profesor? Claro, claro, la pregunta es esta. Si las ideas complejas se arman con ideas simples, en último grado, todo lo que puedo conocer, ¿de dónde proviene? Dinos, dinos, Margarita. Ok, ok, ok. Creo que, bueno, ahorita nos dice Margarita, pero vamos a irnos con Guadalupe, y con Andrea, efectivamente, de la experiencia. Dinos, dinos, Margarita. Perdón, profesor, pensé que estaba en mi micrófono, y estaba hablando sola. Este, de los sentidos, ¿no? Sí. El oído, el olfato, la vista. Totalmente, del olfato, de la vista, de la experiencia. Y ahora vamos a vincularlo con el incidente crítico. ¿Quién de ustedes ha visto a Dios? ¿O quién de ustedes ha escuchado a Dios? ¿O quién de ustedes ha olido a Dios? Ah, pues nadie, ¿no? O sea, Dios, digamos, que nadie lo ha visto físicamente, materialmente, lo, o sea, sabemos una, bueno, es que no sé, Dios, a qué se especifique, profe, Dios, porque, bueno, Jesucristo para muchos es Dios, la imagen de Jesús es Dios. Entonces, ellos tienen esa idea de que Jesús es Dios, y si yo le digo, ¿cómo, no sé, le pregunto a mi abuelita, mamá, ¿cómo es Dios? Me va a decir, no, pues Dios tiene el pelo largo hasta el hombro, medio chinito, tiene barba, ojos claros, ¿no? Si usted me pregunta a mí, Patricia, ¿quién es Dios para ti? Yo le puedo decir, para mí Dios es una, una, este, manifestación, una, no, no una persona, no un ser, pero sería como un, bueno, en mi perspectiva yo considero, en mí personalmente, que Dios es como, es la, lo máximo en el universo, ¿no? O sea, es Dios, es este, no sé, o sea, no, no es, no, 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 no lo podría materializar, ni me podría yo dar una imagen, o sea, decir, ay, no, pues, como mi abuelita, ¿no? Es este, así, así, este, con ciertas características físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, Dios, yo tengo una imagen, mi abuelita tiene otra imagen, y quizá, bueno, todo, y todas las personas tienen una imagen de Dios, ¿no? Y que llega, pues, confunde la gente Dios con Jesús, entonces, este, yo personalmente, este, tengo esa creencia de que Dios no es Jesús, entonces, yo no lo puedo materializar, yo no le puedo decir es tal, y, pues, no, nunca lo he visto, creo que nadie lo ha visto, pero mucha gente dice que sí existe, ¿por qué? Porque las manifestaciones, ¿no? Los milagros, este, todo eso que se relaciona, eh, y que se rodea, bueno, que está alrededor de toda esta imagen, ¿no? De Dios, de Jesús, y de las demás divinidades, ¿no? Que lo rodean. Bien, 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 muchas gracias, Ana, bastante, bastante amplio, efectivamente, bien, hay muchas personas que piensan que Jesucristo es Dios, pero empíricamente, o, o, por método científico, no pueden demostrar que lo hayan visto, vamos, no hay una grabación de Jesucristo en la actualidad. Igual con Vishnu, igual con Vishnu, o, si quieren, este, Alá, o Buda, que Buda no es Dios, ¿va? Pero, es otra cosa, pero, ninguna de esas manifestaciones tenemos una prueba empírica, entonces, lo que va a decir este Locke, es que si no es una prueba empírica, entonces, no es fuente de conocimiento, es fuente de fe, y la fe no se puede poner en duda, tú puedes creer lo que tú quieras, pero el que tú creas en lo que tú quieras, no puede ser una fuente de conocimiento para todos, porque no tenemos forma de validarlo. Entonces, Locke, lo que va a decir es, parte de la libertad de los individuos es su derecho a creer, entonces, tú puedes creer lo que tú quieras, siempre y cuando no afectes a otros, y no puedes obligar a que otros creen lo que tú crees, porque no tienes pruebas empíricas de que sea así, ¿ok? Es como, como lo que nos va a decir Locke por allá, es bastante interesante. Ahora, este Locke, otra cosa importante es que, ¿de dónde salen, por ejemplo, los dragones, las sirenas, los gigantes, los cíclopes para Locke? Piénsenlo. Ya tenemos las ideas simples, las ideas complejas, ya tenemos las impresiones, entonces, ¿de dónde salen? De la imaginación, profe. Bien, 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 ¿y cómo salen de la imaginación? O sea, ¿cómo se construyen en la imaginación las cosas? ¿De lo complejo? Exactamente, vamos por ahí. Es por medio de la imaginación y es por medio de lo complejo. Lo que va a decir Hume es que lo único que hace nuestra imaginación es sumar, restar, multiplicar y dividir. Denme un segundo, creo que no se lo estoy mandando a uno de ustedes, todo lo que estoy... Ah, no, sí estás mandándose a todos. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, una sirena, divides el cuerpo de un humano y de un pez y lo sumas y generas una sirena. Un ángel, una persona, le sumas alas. Un gigante, multiplicas la estatura. Un duende, minimizas la estatura. Lo único que vamos a hacer es, con las experiencias sensibles que tenemos, mezclarlas. Y a través de esas mezclas, sacamos la imaginación. Es un proceso racional por medio de la experiencia. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Piensen en un globo de color azul. ¿Listo? Sí. Bien, ahora. Piensen en un globo color rojo. Supongo que ya lo pensaron, no hay ningún problema. Ahora viene lo interesante. Piensen en un color que no exista, que nunca hayan visto. No que sea una variante de rojo, no que sea una variante de verde. Un color totalmente diferente. No se puede. Porque estamos atrapados en lo que podemos percibir. Entonces, es más o menos lo que nos dice Locke. Que la experiencia nos delimita el conocimiento. Lo cual sí es como medio triste, ¿no? Porque entonces nos quita muchas cosas mágicas o especiales. Pero tiene la gran ventaja de que ya, como tenemos delimitado el conocimiento, podemos como expandirlo, podemos explorarlo. Bueno. Después de esto, tenemos a Hume. Hume también es empirista. Va por la misma línea que este Locke. Y tiene unos temas muy interesantes. Hume está en el video que les mencioné para que lo puedan revisar. Está directamente y es un video tal cual con los temas de la asignatura. Y los llevamos a cabo para que ustedes los pudieran tener un poquito más delimitados. Esto es porque quiero llegar, antes de que se me acabe el tiempo, con unos autores que son como los más fuertes para esta unidad. Nada más denme un segundito porque no encuentro lo que estaba buscando. Permítanme, ya casi lo encuentro. Es que esto se me movió. Voy a tener que irme por acá. Ya está. Ok. Después de Hume y de este Locke, lo que nos va a decir la unidad es... Permítanme, aquí está. Es que les juro que la presentación ya la tenía lista. No sé si le cayó un virus o qué le pasó. Pero ya no me permitió abrirla. Entonces ya tenemos a Hume y a Locke. Ahora, después de Hume y a Locke, lo que nos va a decir la plataforma es que tenemos que estudiar a los siguientes autores. Que son Kant, Hegel, Marx, Darwin y Comte. Literalmente, cada uno de esos autores está trabajado en los videos que les incluí. Es más o menos como... Ah, qué bueno que te gustó, Javier. Son clases de muchas asignaturas que doy. Pero bueno, esos son los temas que vamos a llevar a cabo. Hegel, Kant, Descartes y Marx. En el único que nos vamos a centrar ahorita es en Kant. Tiene un video dedicado, está bastante bueno. Pero lo vamos a dedicar tantito. Kant, para nuestra asignatura, Kant queda incluido dentro de los filósofos empiristas. No, no es cierto. Queda incluido dentro de los racionalistas. Este Kant, sin embargo, para ser más precisos, él pertenece a un movimiento llamado idealista. Los idealistas son alemanes. Es la filosofía alemana. Entonces, los filósofos alemanes, los idealistas, van a juntar la experiencia y van a juntar la razón y van a sacar una nueva teoría. Y esto es lo interesante. Para los empiristas, digo, para los idealistas, existe el nómeno y el fenómeno. Númeno y fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno viene de fenómena, es todo lo que puedo observar. Por ejemplo, este calcetín es un fenómeno. Dinos, dinos, Ana. Ok, ok. Ay, no, perdón, profesor. Perdón, perdón, perdón. No, no quería decir nada. Tenía activos de mi silencio sin querer. Perdón. Sin problema. Este calcetín es un fenómeno. Este perrito es un fenómeno. Yo soy un fenómeno. El fenómeno es todo lo que podemos observar. Y lo captamos por medio de los sentidos. Y por medio de estructuras mentales que tenemos. El nómeno, el nómeno es la cosa en sí. Suena raro, no la cosa en sí, pero el nómeno es la cosa en sí. Y lo que nos va a decir Kant es que la cosa en sí es incognoscible. ¿Qué quiere decir esto de incognoscible? Que nunca lo vamos a conocer. Lo tenemos que suponer, pero nunca lo vamos a conocer. Este libro de las princesas Disney. Vemos un fenómeno. Vemos esta parte. Lo puedo voltear y vemos otro fenómeno, que es esta parte. Lo puedo abrir y podemos ver otro fenómeno. Lo que no puedo hacer es ver el objeto en todas partes al mismo tiempo y en todo sentido. Eso sería el nómeno. Entonces Kant nos va a decir que estamos atrapados dentro de los fenómenos. Entonces él va a desarrollar la fenomenología. La fenomenología que es el estudio de los fenómenos. Voy a compartirles una imagen para que me vayan siguiendo un poquito más nítidamente. A esto que les voy a presentar ahorita se le llama revolución copernicana de la filosofía. Pero quitamos esto de acá. Y lo que va a decir Kant es que nosotros vamos a captar del objeto solamente el fenómeno. No lo que es el objeto en sí, sino solamente el fenómeno. Este fenómeno lo captamos por medio de los sentidos. Entonces, al igual que los empiristas, captamos con los sentidos lo que podemos observar, pero dentro del cerebro, dentro de la mente, ya tenemos categorías. Tenemos la categoría de número, tenemos la categoría de tiempo, tenemos la categoría de color, la categoría de relación. Y entonces los objetos que nos aparecen en el exterior, los amoldamos a nuestra percepción humana. En otras palabras, miren, se los voy a poner con un dibujo más desarrollado, está más bonito. Es Kant, dibujo, categorías. Aquí está, miren. Lo que va a decir Kant es que cuando nosotros observamos un objeto, cuando nosotros observamos un objeto, por ejemplo aquí, Kant jugando billar, lo que hacemos es observarlo, tenemos las impresiones sensibles, pero el cerebro lo acomoda y dice, ah, ok, es una esfera, es uno, se relaciona con la bola negra, tiene ciertos efectos y se lleva a cabo en el tiempo. Y por tanto, podemos construir la realidad por medio de las categorías. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos con los empiristas? Kant va a decir que sí lo captamos todo con los sentidos, pero que nuestra mente lo ordena. Nuestra mente lo ordena. Entonces toda la realidad que ustedes pueden captar es una realidad meramente humana. La realidad es humana. Estamos atrapados en nuestros límites humanos. Esto de que tenemos categorías en la mente que nos permiten comprender las cosas, ¿a qué filósofo le suena? Perdón, filósofo no. ¿A qué psicólogo le suena que tenemos categorías en la mente con la cual aprendemos las cosas? ¿A Piaget? Efectivamente. Jean Piaget tiene fuentes de Kant. Los estadios de desarrollo de Jean Piaget son un remanente de la filosofía kantiana. Entonces, por eso les digo que la filosofía y la psicología se juntan. Dejo hasta aquí porque en los videos que les subí lo abordamos demasiado. También abordamos a Kant, abordamos a Hegel, abordamos a todos estos autores. Entonces, ahora con lo que me quiero esforzar o con lo que me quiero centrar es con los filósofos del siglo XX. Entonces, para abordar a estos filósofos del siglo XX, yo creo que le cortamos hasta aquí. Vuelven a entrar, por favor, para yernos con los del siglo XX. Entonces, bye bye. Regresan.